La reciente reforma electoral aprobada en la Cámara de Diputados, el famoso Plan B, tiene como principal objetivo, dicen los consejeros del Instituto Nacional Electoral, la desaparición de la gran estructura que permite el conteo rápido de votos, así como la instalación de casillas, la capacitación de los funcionarios, en fin, toda esta infraestructura humana que a final de cuentas le permite a los mexicanos tener certeza en cuanto a las elecciones, a los resultados de los procesos electorales. El Plan B de la Reforma Electoral está a punto de ser discutido en el Senado de la República y para conocer sus alcances, pero especialmente sus consecuencias, le agradecemos mucho a la doctora Maribel Flores Sánchez, ella es directora de División de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, que se conecte con nosotros para que podamos hablar de las consecuencias de este Plan B de la Reforma Electoral y pues también de las distintas posturas opositoras que se han venido presentando las últimas semanas respecto a esta iniciativa del presidente López Obrador. Doctora Maribel Flores Sánchez, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Buenas noches. Al contrario, Luis Fernando, muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. ¿Qué implicaría para los procesos electorales del país que apenas tendrán unos veintitantos años de llevarse a través de las instituciones ciudadanas? ¿Qué implicaciones tendría esta desaparición prácticamente de la infraestructura humana del Instituto Nacional Electoral? ¿Y ante qué nos enfrentaríamos en esas elecciones que, pues, en muchos años y durante muchas décadas en nuestro país siempre fueron confusas y que generaban grandes conflictos electorales? ¿Ante qué estamos, doctora? Mira, en principio diría que debemos partir de la premisa de que estamos ante un retroceso. Estaríamos ante un gran retroceso porque no debemos olvidar los últimos, por lo menos, si no es que más, 30 años de un camino que ha costado mucho tiempo, que ha costado múltiples reformas políticas, que ha costado también diferencias profundas y que le ha costado a este país también ganar credibilidad y confianza que no es menor en los resultados electorales a través de diferentes mecanismos. Sin duda, el principal es el contar con un órgano público autónomo donde la propia ciudadanía también participa en la organización, en la celebración de las elecciones y, por lo tanto, también es parte justamente de poder fomentar y fortalecer una integridad electoral para, de esta manera, robustecer nuestro sistema democrático. Yo te diría que este retroceso, por supuesto, no solamente afecta a la institucionalidad del órgano electoral, sino también el ejercicio de los propios derechos políticos electorales de las personas, porque la organización también tiene que tener la capacidad de garantizar nuestro voto, también tiene que tener la capacidad de proteger nuestros datos personales, también de que se pueda en algún momento dado también revisar la posibilidad, por ejemplo, de que haya reelección, de que haya paridad, de que haya un plan de igualdad, que se está fomentando a través del plan que impulsa actualmente el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, afecta la estructura, la operación y con esto la organización, y como bien lo comentabas en un principio, la expectativa de un resultado electoral creíble, confiable, y que desde luego no ha sido un resultado menor en décadas, donde justamente pasamos de un proceso, de un periodo, básicamente donde no había certeza, donde no había certidumbre, o más bien sí había certidumbre. La certidumbre es que siempre ganaba el mismo partido. La bondad o la ventaja de la elección y en un ambiente democrático es precisamente donde hay pluralidad, donde hay diferentes alternativas, donde hay competencia político-electoral, donde hay libertad por votar por cualquiera de las opciones políticas que se tengan, pues es justamente no saber quién va a ganar un resultado electoral. La incertidumbre es positiva. Sí, solo sí, existen reglas, existen instituciones, existen condiciones para poder ejercer el voto de manera libre, secreta y directa para elegir a nuestros representantes políticos. Y por el otro lado, el último aspecto que, por supuesto, en términos generales establece, este plan B, que ya no es el plan A, original de una reforma constitucional compleja, como la iniciativa que se presentó en un inicio, pues justamente es en materia de justicia electoral. Esto que implica tiene que haber garantías, tiene que haber medios de impugnación, tiene que haber los procedimientos en cuanto a quejas y sanciones, y prevención también, tiene que haber juicios y, pues, por supuesto, todos los medios de impugnación necesarios para poder tener plena certeza de un resultado electoral. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un retroceso. Ahora, si hablamos de consecuencias, pues en este sentido te diría, pues se reduce la capacidad del INE, precisamente porque el número de casillas que actualmente se pueden prever en una elección federal puede cambiar. Y aquí sí quiero decir algo importante, porque en próximos días esto va a ser un tema de discusión pública importante. Sí debemos tener en cuenta que, pase lo que pase, ninguna de las modificaciones que se están planteando actualmente en el plan B, con independencia de lo que sucede en una disputa judicial, realmente podría aplicarse en los comicios de este año, ¿no?, que afectan principalmente al Estado de México y a Coahuila. No sería motivo, digamos, de alguna afectación para este año. Sin embargo, el plan B se afecta, el proceso del próximo año, donde se puede reducir, como te decía, la capacidad de instalación de casillas, donde también la capacitación de los propios funcionarios públicos no la podemos garantizar, porque se afecta también el número de personas que intervienen en la elección. Tampoco se garantiza el conteo rápido. Existen diferentes formas de saber y conocer los resultados electorales. Entonces, México es uno de los países que tiene un sistema electoral muy sólido, donde tú puedes saber el mismo día de la elección, evidentemente hay conteos rápidos, está el PREP, etcétera, y luego ya hay en el conteo de los distintos distritos electorales, pero la realidad es que sí, los consejos distritales, perdón, pero donde sí tenemos certeza es en el resultado, porque los resultados son oportunos, son transparentes, son claros. No se podría garantizar esto con el plan B. Por el otro lado, el traslado de los paquetes electorales, eso también es muy sensible. Justamente para llegar a conocer el resultado, tampoco está cierto cómo se puede garantizar que ese traslado de estos paquetes se pueda llevar a cabo de manera regular. Y por último, yo también te diría que puede existir riesgos, justamente incertidumbre si se pierde paquetería electoral, si no se tiene la suficiente capacidad de tener con oportunidad los resultados, y pues eso puede generar sin duda alguna inestabilidad política, conflictos o justamente la judicialización de procesos electorales ordinarios. El siglo XX mexicano, doctora Maribel Flores Sánchez, estuvo en lo político y en lo electoral, siempre estuvo marcado por esta serie de trampas, por esta serie de estrategias para poder cambiar los resultados electorales. Urnas rellenadas, mapaches, aquello del rato loco que andaban los electores buscando su nombre en las casillas y no lo encontraban. Con el plan B se facilitaría. ¿Podríamos regresar ese tipo de prácticas que en el siglo XX pues generaron tantos conflictos? Como te comentaba, yo observo riesgos importantes en materia de integridad electoral, justo como lo comentas. Para garantizar la integridad electoral y precisamente para afianzar la confianza ciudadana, debe haber solidez en nuestras leyes, debe haber también fortaleza de las instituciones. Esto puede justamente debilitarlas, esta decisión también puede afectarlas, y en ese sentido pues la democracia desde luego se sustenta en eso, y que haya condiciones para poder expresar una voluntad popular, para que haya realmente condiciones, ¿no?, de fortalecer un sistema democrático que, insisto, nos ha tomado décadas. No es una trivialidad, evidentemente, contar con un órgano público autónomo y ciudadano. Esa es la clave. Entonces creo que precisamente el poner en riesgo la certeza, la confiabilidad y, por supuesto, la institucionalidad del órgano electoral, de nuestro sistema electoral, pues claro que va a afectar en un ambiente de incertidumbre un posible resultado electoral que se pueda cuestionar, donde no haya condiciones, y donde, como bien lo comentas, pues en otros contextos votaban los muertos y existían otro tipo de prácticas que sí se pueden tipificar ya como corrupción, ¿no?, corrupción electoral, y donde justo lo que se ha buscado por décadas es evitar o afianzar más bien justamente la integridad electoral a partir de la institucionalidad. Yo observo ahí esos riesgos, el vulnerar las instituciones, por supuesto que posibilita esta situación, lo cual sería muy lamentable, ¿no? A mí me preocupa mucho la regresión en materia democrática que podría precisamente ocurrir con este cambio, estas enmiendas a las leyes secundarias, donde habría este tipo de ajustes que sin duda me parece que necesitan mucho más conversación, diálogo y, por supuesto, pues sobre todo poner por encima de todos los intereses de la nación. Por el momento el llamado Plan B de la reforma electoral está, pues bueno, en espera de ser discutido por los senadores, las y los senadores de la República, pero se ha hablado mucho sobre llevar esta discusión hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia y que se pueda echar abajo esta reforma. En ese sentido, doctora Maribel, ¿le ve ruta a esta propuesta de los partidos de oposición en el Senado? Pues es un camino, por supuesto, el propio consejero presidente Lina Lorenzo Córdoba también ha precisamente comentado sobre este punto justamente sobre la posibilidad de revertir estas modificaciones legales, donde en caso de ser aprobado justamente por los partidos en ese sentido, pues evidentemente podría ser, digamos, que en ese sentido se pudiera pues también revisar y se pudiera también pues revertir, ¿no?, precisamente esta decisión. Existe esta posibilidad, es complejo, por supuesto, porque ya los tiempos están muy cercanos, no hay que olvidar que nuestro sistema electoral sí contempla términos muy precisos, precisamente para hacer modificaciones a la ley, ¿no? Es prácticamente como decir, vamos a jugar un partido de fútbol y mientras empezamos a jugar cambiamos las reglas del juego. Creo que en ese sentido, si lo entendemos de una manera muy simple, es muy complicado justamente el tomar decisiones en materia legal, primero del Poder Legislativo, luego llevarlas a la Suprema Corte y que nos dé tiempo justamente con estos cambios, el que se puede empezar en tiempo, el que también no se descomponga el ambiente electoral, porque ya estamos, a principios de año ya tenemos actos anticipados de campaña, ya tenemos precandidatos o precandidatas cuando todavía no lo establece así los términos legales, en fin, creo que se están adelantando los tiempos políticos, el propio presidente desde su tercer año de gobierno ya estaba hablando de la sucesión presidencial y vamos, creo que estamos prácticamente yendo detrás de los acontecimientos históricos y lo que debe haber es reglas claras, debe haber justamente instituciones sólidas, debe haber condiciones mínimas para poder funcionar de manera adecuada para el 2024, porque no hay que olvidar que vamos a tener la elección más grande de la historia. En ese sentido yo te diría que es muy complejo lo que se vislumbra, me parece que sí es una posibilidad, justamente esto que comentas, que la Suprema Corte pudiera revertir estas modificaciones legales, sin embargo, a mí lo que me preocupa son los tiempos, los tiempos, ¿no? Porque dependiendo de lo que ocurra, en próximos días también en el Poder Legislativo, pues también tendremos que ver, ¿no?, qué es lo que va también a suceder al término de este periodo de sesiones ordinarias, justamente en los términos de ley, para poder analizarse y en todo caso estar listos y certeros de cuándo empezamos con el proceso electoral del próximo año. Doctora Maribel Flores, tal vez los jóvenes de 18 o 20 años no recuerdan ese otro México antes de la alternancia democrática. ¿Qué sensación o qué análisis ha podido encontrar entre la población mexicana, especialmente entre los jóvenes que tienen muy cerca ahí en el TEC de Monterrey, respecto a la vida democrática nacional? ¿Les interesa? ¿Les importa poco? ¿O tal vez en esta dinámica mundial en la que hemos visto, pues, este, dictaduras que de pronto salen también de las democracias y que se instauran? Ahí está Rusia, ahí está Turquía, incluso aquí en Latinoamérica, lo podemos ver en Venezuela, en Nicaragua, que gobiernos que salieron de forma democrática terminaron en dictaduras. ¿Qué encuentro usted entre la sociedad mexicana respecto a esta disyuntiva, entre ser democráticos o aceptar una dicta blanda como las que ya ha vivido México en el siglo XX? Mira, pues nosotros en la universidad, por supuesto, analizamos nuestro sistema político mexicano, analizamos la transición democrática y cuando tú también cuestionas a los jóvenes y les preguntas sobre, pues, cuáles son las principales características o atributos de la democracia, siempre te subrayan el que haya libertad de votar, el que tenga voz, el que haya participación ciudadana, el que también tenga la posibilidad de pensar diferente, el que haya tolerancia cuando no pensemos igual, etcétera. Eso me da mucho gusto porque justo son los principales valores democráticos que se promueven a partir de este sistema y esta forma también de vida que tenemos en este caso en México a través de un sistema presidencialista. Sin embargo, creo que sí tenemos áreas de oportunidad. ¿En qué sentido? En el, pues, justamente en la representación política. Me parece que en México y en el mundo estamos atravesando y no solamente en épocas recientes, en el pasado también y eso, pues, implica un proceso profundo de cambio y transformación institucional en los partidos. Y esta es la crisis política que atravesan los partidos. ¿En qué sentido? Si el ciudadano no sabe quién lo representa, si la ciudadana no sabe quién lo representa, claro que tenemos retos, porque entonces, ¿cómo puedes exigir? Evidentemente, una mejor rendición de cuentas. ¿Cómo podemos exigir que, por ejemplo, un representante político, ya sea en el Poder Ejecutivo, ya sea en el Legislativo, efectivamente represente los intereses de la ciudadanía, de, por ejemplo, una entidad federativa y de con ello los intereses generales de la sociedad? Creo que ahí veo un área de oportunidad, porque sí veo y me doy cuenta cuando yo también tengo estas conversaciones en la universidad con los jóvenes, pues que no todos conocen quiénes son sus representantes, ¿no? Mucho menos en el Poder Legislativo. También es parte de nuestra cultura política, existe un mayor conocimiento del Poder Ejecutivo. Si tú preguntas quién es el presidente, la mayoría te puede responder. El gobernador, también. Presidente municipal, puede ser que también. Pero es muy difícil que alguien identifique un regidor. También un congresista local, un diputado local, y pues bueno, también un diputado federal o senador. Y no es nada trivial, ¿no? Me parece que eso es muy importante, porque pues es parte también de nuestra responsabilidad cívica, ¿no? No solamente de quienes nos representan, sino también es una responsabilidad de la ciudadanía. Entonces, yo te diría que observo que sí hay críticas hacia un sistema democrático, pero sí veo que optan, ¿no? Por un sistema democrático por encima de otro, donde posiblemente no haya libertad y no haya capacidad también de opinar, ni de expresarse, ni de organizarse, ni tampoco tomar sus propias decisiones. Entonces, yo te diría que lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, vivir los valores de la democracia y también participar. Ahí está la clave. Si no participamos, no solamente en la elección, porque eso hay que decirlo, no solamente se trata de ir a votar el día que hay elecciones, sino también monitorear, observar el ejercicio de gobierno y ser parte también de la construcción de los grandes problemas sociales, pues evidentemente vamos a estar expensas también de lo que cada partido político que entre a gobernar en cualquier órgano de gobierno pues también pueda hacer. Yo creo que se necesita también voluntad, participación, tiempo y, por supuesto, involucrarnos, ¿no? No nada más ver como espectadores lo que está ocurriendo en la vida pública y eso creo que sigue siendo todavía un reto en este país. Sin duda alguna, una participación ciudadana, una mayor participación ciudadana empujaría mejores gobiernos y, sin duda, mejores condiciones de vida para la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Maribel Flores Sánchez, directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Campus Puebla, muchísimas gracias por esta conversación y, pues, nos da esperanza que los jóvenes también tengan ganas de una vida democrática y de que este país siga creciendo porque la alternancia, hay que decirlo, le ha ayudado a este país a mejorar sin duda alguna. Gracias, Maribel. Hasta pronto. Al contrario, Fernando, gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Además, contigo, Atlixco, a través de CTV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.